Hay un par de un día de estos, llega por mi una cama, o yo no sé cómo quiero Y ya después, nos empezamos a calentar a mi Enrico Yo le doy muchos, muchos besitos a mi por todo el cuerpo Y ahí en esa boquita suya que estaba deliciosa Y ya después, me quitan la tuta de la ropa Ay, no, por qué, por favor, como amo de los sociales Amé una vez, jamás le dije nada, sabiendo que también ella me amaba Yo vi el amor gritando en su mirada, hasta que un día se marchó, sin decir nada Amé una vez, jamás le dije nada, sabiendo que también ella me amaba Yo vi el amor gritando en su mirada, hasta que un día se marchó Y solo Dios sabe cuánto la he querido, y cuán perdido estoy, si no está Ella se fue, tal vez buscando olvido, yo no estoy arrepentido, porque ya ni vuelta atrás Juntos nos vieron, las noches de verano, hablando de mis cosas que a ninguno le importaban Yo era feliz, sintiendo el calor de su mano, cuando ella mis palmas acariciaba Juntos nos vieron, la luna y las estrellas, el viejo puente, el río y el mar Juntos por siempre, en mi mente vas a estar, una chica común y corriente, pero caliente Sé muy bien que me puede quemar, me susurra negro ten cuidado, ve dónde me agarrás Esa cintura perfecta serpentea al bailar, y me hace delirar, no me deja de besar, no me deja respirar Medusa me seduce y ya sé bien cómo esto va a terminar Y no es un buen final, es una tragicomedia donde muere el principal Y yo, amé una vez, jamás le dije nada, sabiendo que, también ella me amaba Yo vi el amor, gritando en su mirada, hasta que un día se marchó, sin decir nada Y solo Dios sabe cuánto la he querido, y cuán perdido estoy, si no está Ella se fue, tal vez buscando olvido, yo no estoy arrepentido, porque ya ni vuelta atrás Para que me entiendan, déjenme contarles un poco Ella era la luna y yo era el sol, nos recostábamos el uno sobre el otro Y el hombre lo llama Eclipse, que poco sabe de amor Sus ojos fijos, mirando mis ojeras, su pelo liso, cautivando a cualquiera Su ser, mi vicio, mi cosecha de primera, y cuando llegue a cenizas, ahí será cuando me muera Y si fuese una estrella, yo quisiera ser el cielo, y en las noches de insomnio, el porqué de su desvelo Si fuese una rosa, ser gota de rocío, para mojar su boca con un beso fugitivo Si sentí frío, déjame ser tu abrigo, y si fueras un oído, yo sería el sonido Si fueras caminante, quisiera ser tu camino, para llevar tus pasos atados a mi destino Yo vi el amor gritando en su mirada, hasta que un día se marchó, sin decir nada Ella se fue tal vez buscando olvido, yo no estoy arrepentido porque ya ni vuelta atrás Oh La Biblia La Biblia